Bueno, este es un tema muy difícil que se estaba discutiendo en el Congreso. Tiene que ver con el Proyecto Nacional de Fármacos. Fue aprobada esta tarde en la Cámara de Diputados y con ello se modifica el Código Sanitario en materia de regulación de las farmacias y de venta de los medicamentos. Entre las modificaciones se autorizó la venta de medicamentos por unidad, por ejemplo, mientras que las farmacias tendrán la obligación de tener un stock de bioequivalencia. Pero no quedó aprobada la obligación de que la receta médica contenga el genérico. Sin embargo, los legisladores rechazaron la venta de fármacos en supermercados. Ahora solo resta que la Comisión de Salud del Senado, porque insisto, esto fue en la Cámara, se pronuncie sobre el proyecto para que la iniciativa concluya su trámite legislativo. Solo quiero agregar que hablaron esta tarde los supermercados y sacaron un comunicado y dice que los supermercados aquí perdió la gente porque se rechazó en la Cámara de Diputados la venta de medicamentos en góndolas, o sea, en parte de estos establecimientos. Queremos conocer más y es por eso que estamos en contacto con uno de los diputados que conoce bien de cerca la ley. Él es médico, es parte de la Comisión de Salud. Me refiero al diputado Enrique Acorsi. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Bea? Muchas buenas noches. Encantado de hablar con ustedes. Lo primero que quiero consultar, en la Cámara no se aprobó uno de los aspectos que era de los llamativos y bien discutidos de este proyecto, que es vender los fármacos sin receta. Estamos hablando evidentemente de eso, fuera de las farmacias, o sea, en supermercados, en otros puntos de venta. ¿Por qué finalmente esto se rechazó y cuál fue su voto? Sí, claro, mira, nosotros lo rechazamos. Eso se discutió mucho en la Comisión de Salud y los aspectos sanitarios primaron sobre los aspectos comerciales. Nosotros dimos argumentos muy sólidos en materia de, ¿cómo se llama? La venta, la libre venta. Hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí en Chile ya lo tienen hace 25 años y ellos tienen un problema grave de salud, que es la insuficiencia hepática por consumo desmedido del paracetamol, que es la droga, digamos, estrella de esta venta. Y ellos tienen ingestas de entre 10 y 15 gramos de paracetamol diario y esas personas que tienen insuficiencia hepática requieren de un trasplante hepático. Diputado, perdón, solo para precisar, pero ¿cuál es la diferencia de venderlo en góndolas? Si hoy día yo voy a una farmacia y puedo pedir 10 cajas de paracetamol y me las venden sin siquiera preguntarme ¿las va a tomar usted? Ojo que hay... No, me las venden nomás. Entonces, ¿cuál es la diferencia de comprarlo ahí o sacarlas de un supermercado? Muy bien, Bea. Eso, mira, en la ley nueva se le entrega un trabajo mucho más importante al químico farmacéutico. Se supone que esas personas que van a comprar en la góndola van a tener la asesoría directa del químico farmacéutico que está detrás del mesón. Una de las características que tiene esta ley es que, digamos, releva la función del químico farmacéutico en materia del control de los medicamentos que ahí se expenden. Entonces, tenemos que, mira, nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, el tema de los medicamentos en Chile no se soluciona con las farmacias tal como está ahora ni con la venta de medicamentos en los supermercados. Nosotros queremos que aquí tiene que haber una política nacional de medicamentos que enfrentemos con claridad y con profundidad los problemas que hay. Las expectativas de vida que tenemos hoy día en Chile hacen que estos medicamentos van a tener que ser mucho más importantes cuando tenemos una expectativa de vida de 80, 85 años las mujeres. Vamos a tener que tener estos medicamentos disponibles y nosotros creemos que ahí el rol del Estado es fundamental. Hoy día tampoco están incluidos los medicamentos en los planes de salud, ni en el FONASA, ni en la ISAPRE. En todas partes del mundo los seguros de salud tienen contemplado un subsidio a los medicamentos. Entonces, nosotros creemos que aquí por lo menos se custodió en forma importante la salud de las personas. El informe que encargó el propio ministerio, experto, dijo que no era recomendable la libre venta, que Chile era el país que tenía más automedicación del mundo. Entonces, yo creo que aquí primó un criterio sanitario y en el sentido, nosotros también, esta ley le da la facultad al ministerio, por ejemplo, para poner almacenes farmacéuticos en todos los lugares donde no hay farmacia. Creemos que eso es algo positivo. El tema de la receta médica, por ejemplo, cuando tengamos bioequivalencia comprobada, no los médicos vamos a tener la obligación de recetar el bioequivalente. Y además, pusimos algo en la mesa que es muy importante. Nosotros no queríamos discutir esta ley antes que estuviera vigente la ley que se llama de la ANAMED, que es la Agencia Nacional de Medicamentos, que es la que tiene que regular todo este tema de los medicamentos. Nosotros nos parecía que esta legislación era como poner la carreta antes de los bueyes porque resulta que no tenemos todavía la ANAMED. Está el proyecto de ley, pero ni siquiera lo hemos discutido.